Yo soy investigador, me eduqué en Harvard Pasé diez años de mi vida en una aldea papuana Hace algunos años sabré que mi amor fue el león Y ahora estos negros me quieren matar por mi investigación Son negros de verdad gente combativa No sé de dónde salieron tan marxistas Le expliqué que los guachos matan chanchos para su tía Y ellos insisten que es una cuestión de plusvalía Rapapó, 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 ¿dónde vas Rapapó? Rapapó, Rapapó, valiente investigador Rapapó, 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 oh, 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 oh Oh, yeah Me dice nene doctor allá en Guinea Me persigue el poliburo de aquella aldea Quise refutarles la noción de subsunciones max Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar Rapapó, Rapapó, Rapapó ¿Dónde vas Rapapó, Rapapó, Rapapó Valiente investigador, Rapapó No tengo que tener miedo, mis teorías son buenos Los negros matan cerdos cuando muere la abuela Si me dan un minutito, yo se los explico Para que comprendan cómo es su ritual Y para que entiendan que no todo es Engels Ay Dios, Santa María de Nueva Guinea Si todo estuviera mejor Rapapó, Rapapó, Rapapó Rapapó, Rapapó Valiente, Rapapó, Rapapó Oh yeah, Rapapó